Antoine de Saint-Exupéry Un sentido para la vida Al fin ya somos libres, nos han cortado brazos y piernas y nos han dado libertad para andar. Pero odio esta época en la que el hombre, sometido a un totalitarismo universal, se convierte en manso rebaño, educado y apacible. Y encima hacen que creamos que se trata de un progreso moral. Pero ¿hacia dónde van los Estados Unidos? E incluso nosotros, ¿a dónde vamos? En esta época de burocracia universal. El hombre robot, el hombre castrado de su poder, creador, que ya no es capaz ni siquiera en su pueblo de componer un baile o una canción. El hombre que se nutre de cultura confeccionada, de cultura estándar del mismo modo que los bueyes se nutren de heleno. Así es el hombre de hoy. El hombre. El hombre de hoy. Gracias por ver el video.